Música ¿Qué hicieron? La melaza ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No sé No más Qué asco No, no más Qué asco No, no ¿Qué es? No, va a la cocina ¡No! 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 Tengan cuidado, los baños están listos Nada más tengan cuidado al entrar porque están resbalosos Y los trapos los deja en las cubetas ¡No! 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 Los trapos se quedaron en las cubetas ¡No! 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 También podía ser Ya es primera llamada ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! 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 ¡No!